¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de San Lorenzo TV. Estamos llegando a la recta final del campeonato. San Lorenzo de Almagro acaba de empatar en el día de ayer, te iba a decir, no. El domingo empató ante Independiente en condición de visitante. Pero no vamos a estar hablando solamente de esto porque tenemos justamente la voz del hincha para que nos cuente cómo vivieron el partido, qué piensan, qué expectativa tiene de cara a lo que viene. Porque recordemos que aún resta una fecha más para que finalice esta pesadilla de torneo que estamos transitando. También vamos a estar viendo lo que fue la semana en Buedo, ¿sabés qué? Ahí estuvo el Chino Capurro. ¿Te acuerdas del programa pasado que estuvo intentando bailar Murga con los chiflados de Buedo? Bueno, en este caso se me fue al pando, al polideportivo y estuvo bailando una milonga. Vamos a ver qué tan bien anda el Chino Capurro con el tango. Y después vamos a estar hablando obviamente de baby fútbol para aquellas personas que quieren anotar a sus hijos para jugar. Vamos a estar dando detalles de esto. Vamos a tener a la ganadora de la pelota de Huguita Fernández, que está acá presente, Gabriela Ortrix, junto a su nene. Vinieron a retirar el premio, así que vamos a estar dialogando con ella. Pero antes, antes, tengo otra sorpresita para vos. Porque vas a decir, pero Aldana, tenés dos pilotas en la mesa, en esta súper mesaza, diría Mirta Alegra. Sí, tengo dos pilotas. Una, obviamente, es de Gaby, que está acá presente y se la voy a entregar. La otra, ¿sabés de quién es? De Sebastián Torrico. ¿Te la querés llevar? Mirá. Hola, soy Sebastián Torrico. Querés ganarte esta pelota firmada, mirá el programa San Lorenzo TV y enterate cómo podés participar. Esto es muy simple. Ya lo venimos diciendo programa tras programa cómo poder participar. Pero repasamos las bases de condiciones para que puedas llevarte la pelota de Santo Rico, que ayer, mejor dicho, el domingo, no salvó el partido contra Independiente. Es muy simple. Tenés que seguir a San Lorenzo TV en el Instagram, acordate, arroba San Lorenzo TV. Me tenés que seguir a mí, arroba Flores, guión bajo Aldi, con Y. Y que tenés que etiquetar a quien vos quieras, a tus amigas, a tus amigos, a un familiar, a tu novio, a tu novia, a quien vos quieras, para que también participen en el sorteo. Con quien querés compartir la pelota para jugar un fulbito, un 25, o quizás para guardártela de recuerdo. No sé qué va a hacer Gabriela, la ganadora de la pelota de Huita Fernández. Vamos a estar hablando con ella más tarde para que nos cuente qué va a hacer ella en este caso. Lo cierto es que tenemos esta pelota para sortear y vos te la podés llevar. Recordá, tenés que seguir a San Lorenzo TV en el Instagram y me tenés que seguir a mí, a flores, guión bajo Aldi. El próximo martes vamos a estar sorteando el ganador o la ganadora de esta pelota. Y ya nos metemos en lo que fue Independiente San Lorenzo, que igualaron uno a uno en condición de visitante. El ciclón visitó al Rojo de Avellaneda una tarde bastante particular en la Avellaneda, porque, como ven, ahí lo vemos a Bocini, que se cambió el nombre del estadio, pasó a ser Libertadores de América, justamente a llevar su nombre. Estuvieron presentes grandes historias de jugadores de San Lorenzo de Armando, como es Pippi Romagnoli, estuvo en la cancha vistiéndola a 10 a su grana previo al partido, jugando un partido en homenaje justamente a Bocini. Pero ya nos metemos en lo que fue el partido. Recordemos que igualaron uno a uno. El gordo volvió a ser titular después de aquella amonestación que se llevó en Mar del Plata. Volvió a ser titular, volvió a la cancha y volvió a convertir un gol, porque a San Lorenzo igualó uno a uno con penal. Y justamente, quién mejor que el gordo para patear los penales. Y por eso San Lorenzo se lleva un punto que, te hago así, suma, sí, suma. Queremos que sea más de un punto que se lleve San Lorenzo. Lo cierto es que el campeonato ya está terminando, queda una fecha más. El próximo domingo, ante News, en condición de local, San Lorenzo va a estar jugando. Todavía no sabemos el horario, que es el horario a confirmar. Lo cierto es que San Lorenzo, lo que lleva el campeonato, tiene 24 puntos, campeonato para el olvido. Y sí, dolor de cabeza para todos los hinchas y las hinchas de San Lorenzo con respecto al presente que estamos viviendo con el plantel. Pero nos vamos a meter ahora de lleno lo que es la voz del hincha. Quiero saber qué opinó el hincha San Lorenzo respecto a este partido. Nos encontramos en la esquina de avenida La Plata y Santander, donde los hinchas de San Lorenzo se juntaron para presenciar el partido entre Independiente y San Lorenzo. Hoy, más allá de que viene un apoyo importante del hincha con los juveniles, se destacaron los más veteranos, ¿no? Sí, nos salvaron los veteranos. Torri, por ahí la del gol, en la duda. Pero después con el penal se reivindicó, como siempre. Y el gordo, bueno, que no falle en los penales. Hoy la verdad que hay que agradecerle a Torri. La verdad, porque sacó el último penal. Un empate con sabor a derrota casi, entonces. O el puntito suma en este momento tan complicado. No suma porque no llegamos a las copas. Y ahora, bueno, esperemos la semana que viene, la última fecha, y esperar a ganar. El local, en la cancha de nosotros. Hay que ganar porque lo merecemos. Pero lo merecemos los hinchas, no los jugadores. Los hinchas, porque estuvimos. ¿Cómo se dieron las cosas? Porque, a ver, penal para San Lorenzo convierte a Ortigoza, que es uno de los veteranos, y después para Independiente y a Tajatorrico, ¿no? Hoy fue momento de los viejitos, digamos. Como que pasan los dos momentos. Entonces, tenés un penal para San Lorenzo, Ortigoza, y sabés que lo mete. Y bueno, después tenés un penal en contra, y sabés que está Torri, y sabés que lo ataja. Sabés que está. Se dio todo bien, entonces. Se dio todo bien. Tenemos varias opiniones, ¿no? Tenemos quien dice, se dio todo bien, y tenés quien te dice, y un punto no suma porque hay que ganar. Como bien lo remarcaba uno de los hinchas, el próximo domingo, seguramente todavía no tenemos con exactitud confirmado el horario en que se va a estar disputando la fecha. Con la que finaliza este torneo. Lo cierto es que hay que ganar de local. Como bien lo dijo el hincha, no por los jugadores, sino por nosotros, por los hinchas y las hinchas de San Lorenzo, que venimos de un año bastante complicado, de un año muy difícil, que nos golpeó mucho anímicamente, y que necesitamos por lo menos cerrar el año con una sonrisa en casa, alentando a nuestro querido San Lorenzo, que no vayamos del Pedro Vigay así contento, porque cuando gana San Lorenzo a vos, a mí, y a todos y a todas, nos cambia el ánimo por completo. Si pierde, no te lo cuento, porque es lo que venimos viviendo ya hace fecha tras fecha, hay que ir a alentar a San Lorenzo, y justamente hablando de ir a alentar a nuestro querido signón, recordá que podés sacar el abono para el 2022, aquellas personas que desean sacar su abono, o si ya lo tenés y todavía no lo renovaste, renová, lo estás a tiempo de poder hacerlo, recordá que lo podés hacer en diferentes cuotas sin interés, inclusive tenés distintas formas de pago, para poder hacerlo y asociarte, todas estas condiciones las podés encontrar en www.sanlorenzo.com.ar, recordá que tenés hasta 12 cuotas sin interés, inclusive podés llevarte de un 10 a un 20% de descuento, para alentar a San Lorenzo el año que viene, repito, si no tenés el abono estás a tiempo de poder sacarlo, y si lo tenés estás a tiempo de renovarlo, en las buenas alentamos y en las malas mucho más, y en estos momentos tenemos que estar todos unidos y unidas alentando a nuestro querido San Lorenzo del Magro, también recordemos que a partir de ahora, en breve ya comienza la temporada de verano, así que aquellas personas que quieran disfrutar de las instalaciones de la ciudad deportiva, arranca la temporada a partir del 4 de diciembre, o sea que ya arrancó, hasta el 27 de febrero, el club ya se prepara para recibirte con 5 piletas para grandes y chicos, tenés cancha de fútbol, de básquet, solario, un exclusivo, tenés de todo, recordemos que el natatorio y el camping estarán abiertos de martes a domingo, de 9 a 20 horas, para aquellas personas que quieran llevar a los chicos y las chicas a la colonia, recordemos que es la colonia de niños y niñas, para quienes tienen de 3 a 13 años, de 3 a 13 años repito, podrán hacerlo desde el 3 de enero al 18 de febrero, así que todo esto que te estoy contando ingresa a www.sanlorenzo.com.ar y yo te comenté que esta semana fue la milonga, fue la milonga sí, en el Roberto Pando, pero fue la semana de Buedo, ¿y quién estuvo allá? Yo ya me río, porque antes de ver el tape no me quiero imaginar lo que habrá hecho el chino capurro en el Pando bailando milonga, ¡lo vemos! Continuamos acá en la milonga, vamos a aprovechar de hablar con las chicas que se acercaron a bailar. No me hubiese imaginado nunca venir a volver a bailar unos tangos a San Lorenzo, porque en otra época, por más que me hago pasar ya por muchos años, había muy lindos bailes, eran uno de los mejores. Me imagino que en un rato van a salir a bailar a la pista. Ya estuve bailando, ya estuve bailando, estuvo hermoso. Con esto de la pandemia estuvimos como dos años por lo menos sin encontrarnos y esto sirvió para eso. ¿Extrañá la milonga acá, la señora? Por supuesto, la verdad que está muy buena. Acaba de terminar el show del Chino Laborde, estuve ahí observando, yo no soy tanto del tango, pero estoy aprendiendo y la verdad que me volvió con una locura. Con ese saco, poquito a poco, ya estás adentro de la milonga, te digo. Yo le quiero avisar a la gente que es mucho más fácil bailar el tango de lo que parece. De lo que parece. Realmente esa es la alegría que siento en mi corazón, volverme a encontrar con toda la gente querida del tango y poder ver que estamos bien. Yo no sé si más tarde la saco a bailar, porque me dijeron que es buena. Vamos a ver si es verdad. No, no bailo más. Ya soy grande. ¿Le gusta venir a... Sí, me enloquece. Y cantar. ¿El lugar te gustó eso, tío? Una obra de arte, una obra de arte. El lugar está buenísimo. Sí, un piso maravilloso, una madera maravillosa, especial para bailar. Y aparte, Chino, porque hay una raíz importante en el Tabacán. Exactamente, sobre todo en el barrio, lo decíamos con respecto a los poetas, a los músicos, si uno de los lugares más tanguero del mundo, creo yo que es Boedo y Almagro. Espero que esta sea la primera de muchas milongas en San Lorenzo, como siempre ha sido un club de barrio histórico en sus milongas. Así que a la comisión directiva, acá tenemos cuervas tangueras y que vuelvan las clases a San Lorenzo, porque este es el grupo de tango de San Lorenzo. La pasamos revin y la vamos a pasar mejor. Excelente. Era muy bueno encontrarlos, porque difundimos esto, que es la alegría de nuestra vida. Esto es vida, esto es vida. San Lorenzo y el tango y la milonga en paz. Exactamente, un club de tantos años, con historia de tango también. Los carnavales, cuando venían las orquestas y cuando no venían los carnavales, bailaba igual. Venían orquestas igual, Publiese, Disarly, Troilo. No me pregunté más, porque entonces me descubro la edad que te... ¿La está pasando bien? Bárbara, una muy buena convocatoria. San Lorenzo es divino. Es nuestro barrio. Y estoy ni más ni menos que con Nadia Spencer, que fue una de las profesoras que estuvo enseñando recién. Yo no aprendí nada, nada, le cuento. A ver si me podés enseñar uno o dos pasitos. Porque la semana pasada estuve con La Murga, ustedes me vieron bailar. No te digo que la rompí, pero me defendí. Ahora, ¿ustedes me podrían enseñar acá en vivo, mediante la cámara? Seguimos acá con San Lorenzo TV, presente en El Pant. Sí, Chino, seguí con San Lorenzo TV y seguí dedicándote al periodismo, porque, amigo, te quiero con todo mi corazón, pero claramente el baile no es lo tuyo. Me alegra muchísimo realmente de ver a San Lorenzo así, ¿no? En Tierra Santa, volviendo de nuevo el tango, volviendo a las raíces de lo que era el viejo gasómetro, porque cuando luchábamos por la ley de restitución histórica, estábamos también haciendo hincapié en esto, de la vuelta de la cultura al barrio. Cuando fuimos y luchábamos nuevamente por la ley de rezonificación, estábamos hablando de esto, más allá de la construcción del estadio, que la tenemos que hacer cuanto antes, porque es el sueño de todos hinchas de San Lorenzo, también pedíamos esto. A ver, la vuelta de San Lorenzo al barrio de Boedo no solamente significa fútbol, significa cultura, significa educación, significa alegría, significa muchas cosas. Como era el viejo gasómetro, como bien lo comentaban las señoras, ellas hablaban de esto, ¿no? de lo que pasaba en aquellas épocas, que había carnavales, que se hacían esos bailes enormes. Mi papá siempre me contaba de los cursos que había, que eran únicos acá en Buenos Aires, y lo mismo lo dijeron bien claro. Boedo es un barrio bien tanguero, y que vuelva al tango, y en especial a Boedo, Avenida La Plata, ahí en Calle Mar, también en el Polideportivo, que es bien nuestro, es algo muy nuestro. Pero realmente a uno como hincha de San Lorenzo le llena el alma de orgullo, porque por esto luchamos, tantos años de lucha, fue justamente por esto, por volver a Boedo, pero no por volver solamente por el fútbol, para que vuelva la cultura, para que vuelva la educación, para que vuelva las raíces a su grana, para que vuelva nuestro sentido de pertenencia, que nunca se fue, que lo estamos recuperando, y que lo vamos a terminar de recuperar el día que se haga realmente el estadio en Avenida La Plata, que es el sueño de todo y de toda hincha de San Lorenzo. Y así como tal, lo de raíces y sentido de pertenencia, vamos a ver qué tenés que hacer vos, obviamente, si querés llevar a tu hijo a que juegue el bebé fútbol, vos decís, pero Ana, ¿en qué consiste? Mirá, el chino te lo cuenta. Nos encontramos en Ciudad Deportiva, con, bueno, un entrenador muy conocido acá, dentro de lo que es San Lorenzo, aparte es amigo, Hugo Mañani, ¿cómo estás, Huguito? ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias, Chino. Bueno, mucho piberío entrenando, como verán, porque es así, ¿no, Hugo? Todos los días de la semana, ¿te encuentro acá con los chicos de aproximadamente? Sí, desde los 6, 7 años hasta los 12. ¿Cuántos chicos tenemos entrenando acá habitualmente? Y entre todas las tiras, toda la escuela y todo, cerca de mil chicos. Mil chicos, muchísimo. Hugo, ¿cuántos años acá en San Lorenzo? Y ya desde el 2009. ¿Y cuánta gente hay laburando? Porque mil pibes hay que, ¿no? Y ponerle vocación. Son muchos profes, pero la escuela está, creo que está muy bien. Es un momento que quizás no lo esperábamos, por el tema de la pandemia. Claro. Mucho tiempo parado. Gracias a Dios pudimos arrancar, y tener todos los chicos. Los profes han hecho un trabajo, me parece impecable. La coordinación, todo lo que es este, el área de deportes federados y todo, han hecho un trabajo impecable para que esto cada vez sea más grande. Te preguntaba, mejor dicho, por lo que es el inicio. Pero hay algunos que ya están, no te digo en el final, pero que ya llegaron, que llegaron a primera, y que te escriben, que veo que tenés buena onda, que te agradecen. Han surgido varios chicos de acá del Babi Fútbol, que hoy están... Tiene algún nombre, tiene algún nombre. Pero hay muchos, Santi Torres, que es sanjero, salió de acá de la escuela. Yo conozco el caso de Reñero, porque pasó por el club, fue en primera, así que... Pero Nico ya vino un poquito más grande que con iniciación. Es el primer jugador que yo acerqué a San Lorenzo apenas llegué. Yo venía de estar trabajando en Rosario, ya trabajando en Cancha de Once, con las infantiles de AFA. ¿Qué edad tenía Reñero en ese momento, Nico? 11 años. 11 años. ¿Y vos sabías que era un jugador que podía llegar a primera división? Sí, sí. Uno más o menos se da cuenta cuando tiene características que son un jugador diferente, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos con Hauch, por ejemplo. Claro. El gringo fue alguien que llegó acá por una cuestión de una prueba que vino a probarse y que en realidad no se iba a probar y lo probamos ahí en el club. Mirá vos. Y fueron épocas muy, muy complicadas para San Lorenzo, donde el club no estaba bien y costaba mucho retener a un talento como él, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios uno lo ve que llega y cuando lo ve que llega siente como que el trabajo dio sus frutos, ¿no? Porque uno trabaja para eso. Y vos, Hugo, tenés un reconocimiento, cada tanto te premian, uno te sigue porque aparte sos amigo de la casa. ¿Cómo es eso? Sos un poco, ¿no? Los chicos llegas en los que se te quieren saludar, recién veníamos y te pasaba eso. Bueno, qué sé yo, son muchos años de este chino. Uno generalmente cosecha lo que siempre. Claro. Y realmente, bueno, para mí es un orgullo poder hacer algo o darle algo o devolverle algo a San Lorenzo, algo de lo que tanto me dio. Uno cosecha lo que siembra, dijo Hugo. Me quedo con esa frase, ¿no? Y qué lindo es poder recorrer la trayectoria o la vida, mejor hechos, los pasos que un jugador hizo para llegar a primera. Porque uno cuando llega a la cima de la montaña no se tiene que olvidar de dónde viene. Y fíjate cómo es la situación, ¿no? Que un nene, un chiquitito arranca de Baby Football, después pasa por las juveniles, luego las juveniles suben a reserva y reserva a quienes tienen la suerte de cumplir su gran sueño y llegar a primera. De esto se trata el trabajo de Hugo de acompañar a los jugadores a que se crean, a que crezcan y a que lleguen a cumplir sus objetivos y sus sueños. Y hablando de cumplir sus sueños, yo no sé si es el sueño de ella, por eso lo voy a comentar, así que vamos a hacer entrega en este momento de la pelota firmada por Huguita Fernández, así que le doy la bienvenida a San Lorenzo TV a Gabriela Ortiz y a Zunini León, que están acá. Hola, David, encantada. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Venga, vengan por acá. Sí. Si se quiere sentar, los invitamos a que se sientan. nos sentamos un minutito. Dale, ¿te quiere sentar? ¿Cómo andas, David? Bien, la verdad que muy contenta. Sí, ¿cómo fue? Contanos el momento en que entenderás que eres la ganadora. Bueno, te digo la verdad, me había olvidado el horario del sorteo, para ser sincera, pero cuando me etiquetaron, bueno, vi la notificación y la verdad que me puse muy contenta. ¿Desde cuándo sos hincha de San Lorenzo? Se podría decir que desde la cuna, porque mi papá era de San Lorenzo, mis tíos, mis primos, entonces como que es una traición heredada. Así que desde que nací soy de San Lorenzo. Desde que nací junto a Ciclón, como dice la canción. Gaby, ¿vos sos de acá, de Porvoero? Yo soy de Urlingan. Vivo en Urlingan. De zona oeste, sos de la mía, yo soy de Morón, ¿eh? Sí, bueno, estamos ahí nomás. Vamos ahí. Le mandamos un beso, ya que está. Un beso para Urlingan y un beso para Morón. A la peña de Morón, también los cuervos de zona oeste que siempre están alentándonos y haciéndonos el aguante con San Lorenzo TV. Y bueno, contame, ¿cómo fuiste a la cancha? ¿Vas a la cancha? Fui de chica, entrenaba de chica, usaba las instalaciones que vos estabas comentando hace un ratito. La verdad que es un lujo poder participar y usar los, todo lo que tiene San Lorenzo, ¿no? Yo usaba pileta, más que nada. ¿Al viejo gasómetro? Sí, al viejo gasómetro. Ah, fuiste, contanos un poco de esa historia. En realidad, iba al secundario, entonces articulaba y entrenaba ahí. Y la verdad que nada, ver a los jugadores siempre que estaban entrenando, todo, emocionante, emocionante, te podría decir. ¿Y qué te quedó, digamos, de eso, de esa imagen que vos tenías de cuando eras chica y ver hoy en día, después de todo lo que pasamos, del destierro que sufrimos, de la injusticia que vivió San Lorenzo y volver a recuperar las tierras que ya están a nombre nuestro, que falta, como bien digo, la construcción del estadio? Se me pone la piel de gallina, te digo la verdad. Y me cuesta, te soy sincera, me cuesta hablar mucho. No me quiero poner a llorar. Es emocionante, vamos a decir eso, ¿no? Es emocionante para los hinchas poder saber que recuperamos las tierras y todo. Pero bueno, para vos, digamos, a verte, de esa imagen que tenés del viejo gasómetro, a ver ahora todo lo que pasó. ¿Qué sentís cuando te enteraste que recuperamos las tierras? Orgullo, siento. La verdad que orgullo porque uno pese a todo o a los campeonatos o a las malas rachas que tenemos, uno siempre defiende sus colores. Entonces de repente también fuimos muy ninguneados también, ¿entendés? De dónde sos o de acá o de allá no tenés cancha. Entonces, orgullo y felicidad. Me imagino que León, vos me imagino que serás hinchada de San Lorenzo, ¿no? Sí. Ah, porque está calladito ahí. ¿Vos qué? ¿Mamá te hizo hinchada de San Lorenzo o quién fue el abuelo? No. Mamá, mamá. Mamá. Mamá, ahí una lucha, ¿viste? ¿Por qué? Boca San Lorenzo con el padre. ¿Cómo se llama papá? Adrián. No, Adrián, disculpame, pero tu hijo, en este caso, sería tu papá, la vez, porque por Boca San Lorenzo no hizo boca. ¿La pelota va a ser para vos o para quién? A mí. ¡Ay, mi vida! ¡Me lo como! ¡Me lo dijo! Así decidido, yo la gané, pero como que ya la heredé. Pero claro, ganaste, pero perdiste a la vez. ¿Vas a jugar con los amigos o la vas a tener guardadita de recuerdo? ¿Qué vas a hacer? Voy a jugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Cuál es tu jugador favorito? Messi. 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 Y de todos también, ¿no? ¿Y de San Lorenzo? No sé. Y Bubita Fernández, ya que nos firmó la pelota. Ya que nos firmó la pelota. Vamos con él. ¿Un momento que hayas vivido así que haya, no sé, algo que te haya marcado con respecto a San Lorenzo? La verdad que no te puedo decir uno, porque como ya te digo, desde mi tío Jimmy, que le mando un besito, hasta todos mis primos, uno de mis sobrinos que entren ahí también, entonces como que no tengo un momento, porque me acompañó durante toda la vida, tengo 40 años, entonces no tengo un momento. Bueno, digamos. Entonces es una lena. Como que en general me acompaña siempre. Por ahí uno, o con el trabajo, o con las distracciones de ser mamá, no puede estar presente como le gustaría, pero bueno, siempre en mi corazón San Lorenzo, así que no tengo un momento como para decirte. Sos cuerva del alma. Y en este momento voy a parar, voy a hacer entrega. ¿A qué se la hago la... Y a mí, por lo menos un ratito. ¿Se la puedo dar a mamá? Pero así. ¿Vos me dejás? Entre nosotros. Un cachetito mejor, trae mamá. A la carita me lo voy. Después en el auto la perdí. Así que en este momento hacemos entrega de la pelota de Ubita Fernández. Bien merecido lo tenés. Te agradezco de todo corazón por haber seguido en las condiciones. Gracias por darnos este espacio a todos los cuervos también por este regalito que no se lo voy a dar para jugar, creo que lo voy a guardar. Si bien es de él, pero la voy a guardar. Y te queríamos dar un regalito con León que te trajimos. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver. Hay muchas gracias. Permiso. Un detallecito. Un cambiazo. Pelota por... Por... A ver. Por un regalito para vos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Muchísimas gracias. Una caramadita con el logo de San Lorenzo TV. ¡Ay! Muchísimas gracias. Gracias, León. Vení. Muchas gracias, mi amor. Vení, vení por acá así cerramos el programa. Bueno, lo ponemos frente a la cámara, sí. Ella se va con la pelota de Boguita Fernández. Yo me voy con la caramadina que me regalaron ellas con el logo nuestro de San Lorenzo TV. Recordemos que el próximo martes nos encontramos acá a las 20.30 por América Sport y vamos a sortear la pelota de Sebastián Torrico. ¡Chau! ¡Chau! ¿Tiramos un beso? ¡Chau! Gracias.